Bueno, muy bien, seguimos con más Planeta Vinos y llegamos hasta la ciudad de Córdoba, nada más y nada menos para saludar a gente amiga, amiguísima de Planeta Vinos. Andrea, primero felicidades, felicitaciones. Estamos otra vez en el ring de la regada, en la meta que tanto buscamos. Hermoso, hermoso. Estamos haciendo líos, como nos gusta a nosotros en Join Group, para hacer expos de vino. Bueno, hoy acá estamos en una expo que es privada, es la primera de esta tanda, de esta nueva tanda, este nuevo comienzo. Es una expo privada de dos distribuidoras grandes de acá de Córdoba, que en total tienen 40 bodegas, muy linda, es únicamente para sus clientes. Y bueno, nos buscaron a nosotros ya desde el 2019, le hicimos la primera con mucho éxito y ahora le hacemos la segunda y muy agradecidos de que hayan confiado en nuestros servicios. Y obviamente, como decíamos en el inicio, cuando nos encontramos acá afuera, repetimos, estamos en la ciudad de Córdoba con el sello Andrea Ravich, porque ya se ve la estética, se ven los telones, se ve el armado. Bueno, y esperando, por supuesto, la gran feria que siempre está Planeta Vinos presente, la expo de Lecatecen y Vinos, que volvió finalmente. Sí, vuelve, vuelve, por fin. Luego de intentar cuatro fechas, está súper confirmada, está declarada de interés. O sea, no solamente aprobada por Córdoba, sino está declarada de interés por Córdoba. Del 21 al 24 de octubre viene la 14 edición de expo de Lecatecen y Vinos, por fin. Esta vez va a ser en el Holiday Inn, tomamos todo el centro de convenciones y como no alcanza, porque esta expo sigue creciendo, no importa, pandemia mediante, agregamos una carpa de 1.100 metros cuadrados, una carpa de 7 metros de altura en una estructura fantástica. Armamos otro centro de convenciones. Y además, el espacio al aire libre, porque hay que entender un poco cómo van a jugar los protocolos en las exposiciones. Ya eso de aglomerarse, lo que hacemos todos naturalmente, que nos encanta juntarnos, encontrarnos con una copa de vino y charlar, eso mejor hacerlo afuera y en los pasillos, ir circulando, ir visitando stand por stand. Bueno, ¿qué es lo que sintió toda la organización en la que siempre, y estamos viendo imágenes, por supuesto, porque hemos estado en varias de las ediciones de la expo de Lecatecen, ¿qué sentís cuando ves que esto empieza a rodar otra vez y que la gente que tanto te responde, porque no solo las bodegas te responden, los cenólogos, los comerciales, sino también el público, que es lo más importante? A ver, sabíamos que esto tenía que terminar, somos seres humanos, por favor, no olvidarlo, necesitamos relacionarnos, realmente para nosotros fue larguísimo, muy, muy largo. Hemos hecho muchísimas cosas digitales, chicos. No es lo mismo. Digitales, son digitales. A ver, sirven como paliativo, sirven como complemento, pero la experiencia, la recordación que logra alguien de una marca, de un vino, de un producto alimenticio, después de experimentarlo, no se compara con nada, y ni hablar, encontrarse, volver a verse y todo. Hay que mantener distancia y aguantarse para no abrazarse, pero dan muchas ganas. Por supuesto que es así, obviamente vamos a estar presentes como cada año que se realiza la exposición. Para nosotros es un placer porque sabemos cómo la pelean, sabemos lo que es este centro del país que aglomera y junta a la gente, con protocolo, por supuesto, aquellos que vengan de todo el interior del país sepan que va a haber muchos cuidados, que pueden venir muy tranquilos, porque la gente de Join Group, la verdad que es espectacular, nos cuidan a nosotros, que venimos a trabajar también, así que lo mejor y repetirle la fecha a la gente de toda la Argentina. Bueno, es del 21 al 24 de octubre, en el Holiday Inn no se van a vender entradas en el lugar porque el aforo es reducido, lo vamos a separar en dos turnos. Tenemos todo ideado para que sea muy cuidada, pero muy feliz el reencuentro. Las entradas se pueden comprar anticipadas en la plataforma autoentrada.com. Y un saludo para toda la gente de Planeta Vinos. Por favor, muchísimas gracias, primero muchísimas gracias a ustedes por viajar, les agradezco muchísimo, los espero acá, a todos los seguidores de Planeta Vinos, que somos muchos, así que los espero a todos, son súper bienvenidos. En contraseña, cuando lleguen nos tienen que decir Planeta Vinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!